Quiero que me digas Cómo hacer para encontrarte Me hace falta un día más Para no equivocarme Y si estoy Fuera de tu alcance Dímelo Esta noche siento Y nada ves Luces en camino Siempre hay un destino Al que llegar Tu señal es débil Pero la presiento Por acá Y si voy En el rumbo E equivocado Dímelo Donde no hay caminos Yo estoy Perdida Sé que no hay ninguna razón Me hablas en el ruido blanco Del televisor Perdida No dejes apagar tu voz Te busco en cada verso Triste de alguna canción Voces en alguna vieja sintonía Hablan hoy Hablan hoy Me dicen que solo es Un futuro de la imaginación Pero no Pero no Tratan de ocultarnos Tenemos la razón Y si eso es locura Loco estoy Hoy He gastado Tanto para hoy Que Que no sé ¿Qué lado Estoy? A través de muertes tempestades Y aquí estoy Y aquí estoy Todavía sé quién soy 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 Nadie sé Volverá El humor Con el nuevo día Volverá Estar esperando Siempre acá Perdida No dejes apagar tu voz Te busco en cada verso Triste de alguna canción Perdida, sé que no hay ninguna razón Me hablas en el ruido blanco del televisor Perdida, no dejes apagar tu voz Te busco en cada verso triste de alguna canción Perdida, sé que no hay ninguna razón Me hablas en el ruido blanco del televisor